Tú no puedes estar diciendo que una película es una mierda y que la odias y que es la peor basura que has visto en mucho tiempo y que qué bárbaro para unos meses después comprarte la versión extendida y seguirla criticando porque tienes más material para burlarte de ella